Todo ya lo he intentado para alejarme de ti de tu lado Pero estoy sentenciado a sufrir tu maldad En mi cara te burlas y yo he tenido que ahogar mi coraje Pues prefiero callarme y aguantar la verdad Me llena de dolor saber lo que te quiero Y tú, mi mamita, mereces este amor Me trato de alejar pero sin ti me muero Y lleno de tristeza, de amor y de coraje Te vuelvo yo a buscar Me trato de alejar Pero sin ti no puedo Y lleno de tristeza, de amor y de coraje Te vuelvo yo a buscar Te vuelvo yo a buscar Y lleno de tristeza, de amor y de coraje Te vuelvo yo a buscar